Hola, municipio de Santo Domingo Oeste, quien te habla en esta ocasión, Ángela Enríquez, candidata a la vicealcaldía por este bello municipio. En esta ocasión, quiero invitarte para que el 16 de febrero, domingo 16 de febrero, ejerza tu derecho ciudadano, tu derecho al voto, y también que lo puedas ejercer votando por la mejor propuesta que tenemos en esta ocasión con el compañero Manuel Jiménez y que puedas elegir en la boleta número 5 de nuestro partido Alianza País para que el verdadero cambio suceda en Santo Domingo Oeste. ¡Gracias!